Hoy, en El Explicador, un descubrimiento reciente cambia de nuevo nuestra perspectiva sobre el origen de la tecnología. Las primeras herramientas fueron fabricadas mucho tiempo antes del origen de nuestra especie. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el estudio detallado del comportamiento de algunos peces pequeños sorprendió a los investigadores que los estudiaban. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.